¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Sable Sur! ¡Estamos en Pokémon GO! ¡Go! 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 Estamos en un nuevo capítulo, en un sitio muy bonito de Valencia, diferente... La ciudad de las artes y las ciencias. ¿Ciencias? Las ciencias. Hemos venido a un sitio diferente, ¿vale? Hacer un poquito de todo, porque queremos hacer huevos, queremos hacer... Capturar Pokémon, porque en esta zona no hemos estado. Hemos estado en la playa, en un bosque, en muchos sitios diferentes, pero... Eso sería una especie de mezcla entre ciudad y mar. Y mar, y agua, porque hay agua. Claro, entonces tenemos variedad. Vamos a ver si encontramos algún Pokémon diferente. Yo estoy con mi voz un poco renteante, por si me escucháis así muy guajito. Pero bien, estoy feliz, y aquí me relajo. Juego y me divierto y me relajo. Porque hay muchas cosas que hacer hoy. Luego al final, entre medio de este capítulo que se me olvidaba, os contaré un truquito muy chulo para poder evolucionar de Eevee, con Eevee a Jolteon, Flareon o Vaporeon, independientemente del ataque que tengáis, ¿vale? Para el truquito, simplemente con un mote. Luego os lo digo. Vamos, Tom. ¡Go! ¡Un Krabi! Un paraseguito, sí. Un Krabi. Un paraseguito, chicos. Sí, moverme, eh. Bueno, habéis visto que tengo una nueva forma de capturar Pokémon. La he estado practicando. Así. Haciendo así rápido, eh. Es como, nada más sale y se me va a escapar, se me va a escapar. No te escapas de dar una fresita. Por cierto, estáis viendo también que hemos subido un montón más de nivel. Por fin. Porque estábamos muy bajitos y dijimos, no, vamos a elevar mucho más. Ya tocaba. Luego os contaré en mi capítulo una forma rápida de subir de nivel. Vale, me estoy guardando los Pokémon para que los veáis. Y así, eh, y os podamos ayudar a subir de nivel rápido. Claro, porque podéis subir rápido, porque lo más interesante aquí también es que subéis rápido de nivel, ¿vale? Porque se me está escapando y se me va a escapar. He pillado un Krabi, eh. Y las dos cámaras de los dos móviles a los lados. Bueno, pues es en el anterior capítulo. Por lo tanto, no sé si os gusta más así o en la forma anterior. Pues yo lo estoy haciendo así. Si os gusta o no. A mí me gusta porque se ve todo lo que hacemos. Ya está, así se va a quedar por ahora. ¿Vale? Vamos, chao, vamos, chao. Vamos, chao. Vamos, brazo. Vale, punto 14, eh. Estamos bien, estamos bien. Cuidado. Vamos por aquí. ¡Eh! ¡Execute! 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 ¡No me fastidias! ¡Oh! Yo no los tengo aún. Yo no los tengo. Yo no los tengo. Y no son muy... ¡Uuuu! 395, eh. Es fuerte, eh. Sí, sí es fuerte. A ver si lo puedo capturar. ¿Por qué se me me salen a mí los huevos? ¿City? Primo, porque el que tiene huevos... El que tiene huevos sale al final, eh. No sé por qué sale, eh. Y la gente, ¿tú no tienes huevos? Sí, también tengo huevos. Sí, pero a lo mejor. Menos huevón. ¿O los atraigo más lentamente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena, cierta! No sé, sí. Porque ese es mejor que el que tengamos en la playa. A ver si me sale, a ver si me sale a mí. Ah, otra cosa importante. Mira, mira, mira la barra. Es muy bueno. Muy buen Exegut. Es muy bueno. Sí, señor, sí, señor. Mirad lo que tenemos por aquí cerca. Hay bastantes Pokémon interesantes. Sí. Eh... Un Rhyhorn. Poco a poco contando cosas. Vale. Está buggeado lo de las patitas. Por eso veis que siempre sale en tres. Vale, eso es un bug. Eh... Más cosas. Una cosa que se le ha ocurrido a Town, ¿de acuerdo? Es alquilar una especie de cuatriciclo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Huevos. He dicho huecos. Huevos, huevos. Un cuatriciclo. Un cuatriciclo. Es un pedazo de coche. Que cabe en cuatro personas. Por cuatriciclo. Pues... ¿Os atrevéis a que yo conduzca un cuatriciclo? No. ¿Lo dejamos a Town conducir? No, no. Es la locidad. Yo me dejo mi vida en tus manos. Déjalo en mis manos. Mientras tanto a ver si se abre un hueco. Por cierto. Vamos. Una cosa que mira. Quiero ver señales Town. Tengo un huevo de dos huevos de diez. Uh, abriéndose. Vale. Que son huevos de cinco y cinco también. Y luego cuatro de dos. O sea que veremos si se abre alguno y va a ser un Pokémon por aquí. Me ha vibrado. Me ha vibrado. No, no hay nada. Falsa alarma. ¿Ponemos el cebo o no? Falsa alarma. Luego lo ponemos el cebo. Vale. Vamos allá Town. Let's go. Chicos, estamos aquí pedaleando un poquito. Mientras que no estamos... Town, coge el volante Town. Calma, 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 calma. Al volante Town, eh. Estoy intentando hacer un poco de... de pokeparada, eh. Se supone que los huevos, mientras que no pasemos de veinte kilómetros por hora. ¿No tiene freno esto, no? No tiene freno Town. No tiene freno. No tiene freno. No. Los dos pies como los pica piedra. Si, el freno es bueno. ¿No soy yo? No, si hago esto, la lío, eh. Si, si. Ah, vale. Vale. Si, vale. Ok, yo me cago el freno, por si acaso, vale. Chicos, estamos intentando abrir huevos también. Lo que pasa es que me vas a hacer algo un poco más diferente. Aquí podemos. Y mientras que no paséis de veinte kilómetros por hora, tú puedes ir pedaleando o ir en bicicleta si quieres, vale. Exacto. Pero vamos a ver si podemos capturar alguno. Vale, pero el que conduzca, que no... Hay que tener cuidado. Que no esté jugando, ¿no? Exacto, hay que tener cuidado. Cuidado, eh. Cuando vas en un bici en un lugar que puedes ir en bici, puedes parar y... Exacto. Vale, yo lo voy a capturar, vale. Voy a ser un buen ejemplo, vale. Vale, ok. Si ves algo interesante, si, si no, no. Vale. Bueno, si. ¿Por qué no? Esto es el nivel más hardcore que capturó un Pidgey. Mientras que voy en bicicleta, como estáis comprobando. Vámonos. Está justo, está la cámara woman, pero no se le ve la cámara woman, eh. Ahora. No. Yo no pido nada, eh. Aposta. Vamos. Delic, Delic. A lo mejor se puede ir por aquí, eh. Sí se puede, que sí se puede ir. Seguro, va por ahí, eh. Claro, claro, se puede. Eso, enfoca, enfoca. Cámara woman, me parece que se puede ir. Pero eso es un tren. Vamos, oí locuras. Lo que se ponga mogo. Vámonos. Taun, dale. Tu atenta al freno, eh. Dale. Dale, Taun. Un poco locos, eh. Dale. Vamos bien. Hay un ceda, hay un ceda aquí. Me subo, me subo, me subo, me subo. Vamos, se va para arriba, Taun. Me subo, me subo, me subo. Me subo, me subo. Me subo, me subo, me subo. No, no, es por la carretera. No, hombre, es por aquí. Vale, pues nada. Me subo, me subo. Me subo. Cuidado, te vamos girar a la izquierda. Me subo, me subo. Vámonos, vámonos. 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 Me subo, me subo. Vámonos. Ok, 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 ok. No, no, vaya muy rápido. No, rápido, rápido. Vamos a la marcha, a la marcha. A la masita, a la masita. Mira, el muñeco por ahora no corre. Si no corre, significa que vamos a la masita. Exacto. Uh, cuantos parasextos juntos, eh. Vamos suave, por favor. Vamos suave, mi amor. Estamos yendo suave. Suavecito. No vamos ni a diez. Nada. Está intentando cargar el Pokémon. Ahí está. Esto no se ha visto nunca antes, eh. Esto es un huevo. Un parasexto. Yo no estoy capturando ninguno, eh. Si ves algún interesante, Taun, pega el freno, eh. Eso sí, eso sí. Oye, ¿por qué me está esquivando parasexto esto? Eh, un huevo, saliendo un huevo. Venga, para, frena. Hay que frenar. A ver, frenamos aquí. Frenó, tranquilo. He hecho freno. A ver, sí, frenamos. A ver, qué huevo te va a salir, Taun. Es un momento de cúspida. Y me ha salido un... Taun. Man, ¿sería un Zubat? Taun no puede ser. Un Zubat. Oye, esto cansa, eh. Parece que no. Mira quién está por aquí, sí. Dime quién está por aquí. Hinmon-chan. Uh, Hinmon-chan. Como salga... Yo no lo tengo, eh. Yo tampoco, yo tampoco. Oye, se me está escamado toda la torpe. Ah, no, no, se ha quedado. Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado. Bueno, vamos. Se ha quedado. Vale, a ver si sale Hinmon-chan. Vale, ya está. Ya ha vuelto a cargar esto. Taun, cuidado, cuidado, el autobús. Tranquila, tranquila. Vamos que nos vamos, eh. Va duro, pero ahí voy. Nos vamos a la V, eh. Me dice que nos vamos a pegar un... Una poke parada con uno de porcelana. Vamos. Venga. Vale, sigamos. Farmeamos un poco. Un pichi. Un pichi. Un pichi. Píralo, píralo. Ojo. Ojo que esta mosca, tuve una poke monta, es que... Enfocame la mano. Cosi. Como estoy aquí conduciendo... A la marchita, eh. A la puta marcha. A la marcha. Vámonos. Vámonos. Nos vamos a estrellar. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ahí estamos. Vamos. Toco un poco el pito. Salud. Me loco que conduzca, sí. Ahí, ahí. Bueno, la emoción de Pokémon, eh. Hombre. Nos saludan. Se nos va, se nos va la flapa, eh, sí. Se nos va la flapa, sí. Bueno, por ahora no salió un himonchan ni nada, eh. Taun, me estoy poniendo triste. A ver. Es que vamos un poco al ritmo de la bicicleta, ¿sabes? Al ritmo de... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vámonos. Vámonos. Mira, esto es. Tres cosas juntas. Primero. No, cuatro. Me lo tengo que decir. Anda que no muera, eh. Peligrosidad, la primera. Segundo. Ver, tirar de la tercera de Valencia. Tercero, un block. Cuarto, Pokémon GO. Y quinto, un gameplay. Todo en uno. Se puede hacer más cosas juntas. Esto es una ensalada. Una ensalada, eh. Otra poque parada, Chili. Poque parada, paramos aquí. Poque parada, paramos aquí. Poque parada. Lemisferic y Museo de la Ciencia. Mira, me acercó todo, Chili. Ok, Chili. Mira, para que lo vean. Esa de ahí Valencia un poquito. Mira, Lemisferic, Chili. Mira, Lemisferic. Qué bonito. Está reparándolo poco a poco, eh. Mira, Lemisferic. Qué bonito, eh. Qué bonito es esto, eh. Ah, ahí está todo grabado, eh. Qué bonito de esto. Y yo como si esto con la zurna voy con el móvil un poco más alto. Sí, yo te quiero girar. Mira, ha sido un poco duro, eh. Ya hemos girado, hemos girado. Llegamos un poco de vol, tío. Mira, aquello es un teatro. Esto allá enfrente. Ahí está. Es un teatro. Vale, ahora tengo que ir. Teatro Príncipe Felipe. Sí, si seguimos recto para allá, hay un montón de poque paradas. ¿Allá? Sí. Vale, vamos a enganciarlas. Ay, me está gustando. Me está gustando este paseo por Valencia, eh. Claro. Pero a otros también os guste. Claro, ¿y qué? ¿Qué es eso? Abre la boca. ¿Qué es eso? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Peliosidad número uno. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver. Si quieres ahora, mano derecha, mira las poque paradas. Madre mía. Lo que vamos a engarfear ahí, eh. Engarfear, mira, chicos. Esto es una recta fila de poque paradas impresionante a la derecha. Estoy viendo. Estoy viendo. Toca, toca. Tengo un huevo, tengo un huevo. Espéramos, espéramos. Tiene dos, está uno, uno. Pero tengo otro. Ah, vale. Tengo todo esto, eh. Atención. A ver cómo sale. Ah, tío, de verdad. ¿Qué pasao? El pici y tu bar. Tengo dos huevos de diez kilómetros, pero bueno, nos va a costar. Otro, otro. ¿Veis cómo se nota que salen los huevos? Como andan, como andamos más. Claro. Haz como más. Y nos va a pegar en el sol. Estamos ahí perfectos. Uy, no se me puede ser. Taun, ¿qué te ha salido? Porque no se me ha pillado. A ver, hay otro huevo. Un, un, un. Oh. Malísimo. Y tercer huevo. Voy a poner más ahora. Vale. Es el, 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 el. Bueno, mira. Un monkey. Bien. Un monkey. Taun, tenemos aquí. Es buen monkey, eh. Mira, chicos, lo que el capture es. Mira, va a enseñar lo que el capture es. Sí, mira, un pincel. Chilli. Sí, un pincel. Primo, apuesto por ahí un poco de fiesta, amigo. Vamos para allá, vamos para allá. Chicos, vamos a ir allí. De acuerdo. A ver mis huevos. Voy a poner más huevos yo, eh. Vamos a ir para allá ahora. Vamos a coger todas esas poke paradas. Y... Creo que luego os diré el truco de Eevee. Y vamos a ver, ¿no? Taun, por ahí. Hombre, hombre. Vamos a ver la cosa, eh. Vamos para allá. Vamos. Vamos a esas poke paradas. Vale. Madre mía, que fan mio de poke paradas. La primera, chicos, es... Que se llama... Planet Perrovilla. ¿De acuerdo? Ok. Vamos, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vale, cuidado con el sol. Estoy pendiente. No pasa nada, viene sol. No, ningún freno. Tampoco voy a ir muy rápido porque... Si no, no engalcio. Gafas de sol. Si. Paras, no voy a cogerlo. Poke paradas. Usando la salida para allá en mi cosi. Oh, que paradita, Chiri. Una poke parada. La engalciamos. Una poke parada. Yo veo pelada de la tauna. Poque parada. ¿Vale? ¿Puedes engalciar esta aún? Si, 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 si. La engalcio, la engalcio. Bueno, patita vamos a engalciar. Si, aquí he relajado. Si, aquí hay muchas. Dos cebos. Es parteo, eh. Ha tirado un cebo ahí. La otra poke parada. Buah, aquí te haces la ronda de cada cinco minutos. Madre mía. Es un buen sitio. No te falta de nada, eh. Este es un buen sitio para tirarte un cebo. Como estás jugando, ¿vale? Si, si, si. No paran de salir cosas. ¿Vale? Y es que... La verdad es que el paseo es súper bonito, eh. Estáis viendo una pasada de sitio. Este es el de lo más bonito de Valencia. ¿De lo que es la capital de Valencia o de lo más bonito? Sí, otra poke parada más, eh. Cuidado, gente. Vale. A ver, sí. Le pillamos. El nombre es 4.900 kilos. Eh, me ha salido algo. Un Growlithe. No se cae uno. Es un Growlithe. No. Es un Growlithe, Siri. Me ha salido un Growlithe, pero no lo puedo dar. Un Growlithe, no supos pillarlo. Un Doduo. Un Doduo. Mientras es más Doduo, eh. Un Doduo. Un segundo, está aquí. Píralo, píralo. Un segundo, un Doduo. Vamos a pillarlo. Como me mola que esté la gente pasando este Doduo ya tarde. Por favor, Doduo. La locura amarillo. La locura amarillo. Esto es para nosotros, ¿no? Tres. Eso es un mensaje para nosotros, la locura amarillo. La locura amarilla, sí, lo que nos han dicho. ¿Están aquí hay gente? No sé. Es que chicos, hemos puesto antes un tweet diciendo que estamos aquí, pero hemos esperado un rato. Voy a poner yo un cebo allí. A ver si viene más gente. Voy a poner un cebo allá. Vale. Lo tengo, eh. Aquí hay gente. Aquí hay gente. De posse. Aquí estamos, vamos, tío. Mira, veis, al final sí que ha venido gente también, eh. ¿Ha llegado gente? Hola. Encantado. Igualmente. ¿Cómo estamos? Aquí entrando el video, soldad. Estamos entrando el video. Hola, hola. Estamos diciendo que hemos visto cebos y hemos dicho que hemos puesto un tweet antes que vamos a venir por aquí. Y va llegando la gente, va llegando la gente. Acabamos de poner un cebo y hay tres cebos así de golpe. A tope, eh. Mira cuánta gente hay. Voy a poner yo una ahí. Pues chicos, justamente aquí voy a dejar el video. Ya sabéis, por cierto, el truco para... ¿Lo de Eevee? Sí, ahí voy. Lo del truco de Eevee, ¿vale? Es muy fácil. Si queréis evolucionar a un Eevee como más os guste, ¿vale? O sea, el que más queráis de usted, Flareon, Vaporeon o Jolteon. No importa la tal que tengáis en el Eevee. Simplemente en el mote, le dais al mote, ¿vale? De Eevee. Y ponéis, por ejemplo, para Jolteon, pones Sparky como el Pikachu de Ritchie. Sí, Sparky. Con el flequillito. Y con el flequillito del Pikachu, ese evolucionará a Jolteon. Si queréis al señor Vaporeon, ponéis Rainer, ¿vale? Con i normal, i latina. Rainer, ¿vale? Es de Rain Team. Pues Rainer evolucionará a Vaporeon. Y si queréis a Flareon, ponéis Pyro, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de... Como todo, de mi cuadriciclo. ¿Dónde estamos? Mira, el hemisferio con un montón de gente. No sé, creo que es una pasada. Que es un capítulo muy diferente de Pokémon GO. Esto es lo bonito de Pokémon GO, ya lo he dicho. El salir a buscar los Pokémon. El disfrutar de la gente. Hemos visto un par de suscriptores también. Y más que habrán por aquí. Pues nos estamos metiendo ahora con la boca del lobo. Seguro. Que yo les digo. Así que, chicos, de verdad, con vuestros comentarios no sabéis muchísimo. Y el siguiente capítulo está en el canal de Town, que estáis abajo en la descripción, como siempre. Nada. Hasta el siguiente, ¿no? Besos. Chao.